El 30% del personal de la salud en Colombia ha padecido trastornos mentales durante la pandemia. Así lo revela un estudio del Centro de Excelencia en Investigación en Salud Mental de la Universidad CES, que indica que han aumentado los trastornos en su estado de ánimo, la ansiedad, la depresión y el insomnio. La batalla por combatir el COVID-19 ha causado secuelas muchas veces silenciosas al personal de la salud. Están sometidos a unos horarios muy extensos y a un estrés muy grande, por mirar que los recursos que tienen en sus manos no son finitos. No hay todavía medicamento específico, las salas de urgencia se llenan, los cuidados intensivos también llegan a su límite. Todo esto es un fuente de angustia y de preocupación para los médicos y personales que tienen que tratar a los pacientes. Este estudio se realizó en varias ciudades del país, con profesionales de hospitalización, urgencias, unidades de cuidados intensivos, cuidados intermedios y el área administrativa. El 67.5% de los profesionales que participaron en el estudio labora en clínicas o hospitales de carácter privado, el 25% en instituciones públicas y el 7.5% en entidades de capital mixto. En Bogotá, en Medellín, en Cali y en otras ciudades, la muestra fue de médicos, enfermeras y otros profesionales de la salud. El 40% de las personas estudiadas indicó haber padecido en algún momento trastornos mentales, siendo los médicos los más afectados, con un 35.4% de ansiedad, el 26.7% de depresión y el 13% de insomnio.